Para mí fue usted que apareció, mi Pedrito Román que está con nosotros. De verdad que esto es fabuloso que estén los dos, que bueno que regresaste, la gente piensa que estamos peleados a muerte y todas esas cosas. Yo pensé que te habías peleado conmigo porque te di un escándalo la otra vez, pero... El escándalo nos lo dimos mutuamente, pero yo sé que te necesito y tú a mí me necesitas también. No, tú sabes que yo te quiero mucho, no se habla de necesidad. No, no, pero no se habla de necesidad afectiva, afectiva, afectiva. Porque nos volvemos a afajar. Entonces yo te quiero mucho y yo sé que tú me quieres mucho también y llevamos muchos años en este bote y ya tenemos que seguir. Y en este bote no hay Dios que lo pare. Estás fabulosa, estás más delgada. Es que estás muy disgustada. Dijeron en el otro programa que ganabas 15 mil dólares en Antena 3 y dije por eso se peleó conmigo porque aquí no le pagan. Él llegaba a ganar hasta 150 mil dólares en un programa. Teresa Calpe se quedó corta. ¿Pero qué le vamos a hacer? Lo que importa es hoy. Bueno, para tener todas estas plumas hay que tener billetes porque yo no me las puedo comprar porque cuestan una fortuna. Yo esta noche salí a cazar palomas. Yo salí a cazar palomas. Sí. ¿En qué han hecho la chaqueta en esta noche? Pero está divino y lo que tienes en el pelo está genial. Te ves muy bien, muy bien. Pues mira, te voy a decir una cosa para que veas lo que te quiero. Esta peluca la compré para ti. ¿De verdad? Y cuando llames esto... Sí, pero no me sigan mortificando. Mira, esto dice, dice, dile que eso lo compré en el pulguero porque son malísimos. Son personas que yo no sé por qué son tan malas. La gente que está ahí arriba en el segundo piso dice, eso es del pulguero que él lo había visto en el pulguero. Ay, por favor. Ay, qué malo eres, mi amor. Mira, lo que digan la gente, déjalo. Pero por favor, ¿por qué vienen aquí a armar todo esto, pedrito? Te dan de comer. Lo que dicen eso del pulguero, te dan de comer. No, pues ya está. No, a mí que me van a dar de comer, por favor. Oye, dime una cosa. A mí estos días que no estuviste por aquí, mis espías me dijeron que estaban en el otro canal. Sí, claro, yo tengo que trabajar. Que soy pobre, tengo que comer. Allá pagan. Yo eso no lo puedo decir, tú sabes. No pagan nada, tampoco. Ni aquí tampoco. Por favor, no pagan en ninguna parte. Si no ganamos un céntimo. A los invitados en ningún canal se pagan. Yo no sé por qué quieres que les paguen. Pedrito. Hombre, porque hay que comer, bonita. Pero tú tienes un negocio. Yo tengo una mala costumbre. Tú tienes dinero que trajiste de España. Yo tengo la mala costumbre de comer todos los días, tres veces. Tú me dijiste que tenías todo el dinero en una casa fuerte en el banco de briques. Lo que trajiste de tal corazón. No, perdona. Y que con eso vives, que chicas, este es campaign barato. Yo antes de salir de España lo regalé todo a la gente necesitada. Y aquí sigo haciendo lo mismo. ¿Y aquí has regalado todo? Lo he regalado todo, yo soy pobre. Te voy a mover por tu casa para que me mantenga. Bueno, oye, una cosa. Yo este programa de hoy quería hablar de algo muy serio. No, serio. Vamos a hablar de cosas serias. Bueno, si quieres, ¿eh? No, si quiero, pues no. Bueno, mira una cosa. Ha pasado en estas semanas que no he venido. Tú sabes que te ha dado un que está bella. De verdad. Anda que tú. Aunque ya me dijiste, el limoncín no era blanco, que me mandaron un camión. No, me mandaron un camión que tuve que remangar para poder salir. Pero bueno, en fin, otra cosa. Esa es otra historia. Esta semana... Perdón, a propósito, mis invitados se transportan en Gacy Limoncín. Aunque ya dijo que no le mandaron ningún limoncín, que le mandaron un tractor. Bueno. Bueno, tampoco es eso, que estaba muy bien. En cualquier caso, lo que te quería decir es que en estas semanas que no he venido, he tenido algunas consultas que realmente me han dejado muerta. ¿Muerta por qué? Porque son temas muy delicados. Me han llamado en algunas ocasiones, dos, no diré que son cientos tampoco, para pactar con el diablo. ¡Ay, qué horror, señora! Tú veas que este es el nuevo, ya ya vino con una mala energía. No, para nada. No me hable de esas personas ahí. Bueno, pues dejémoslo. No, no, no. No me hable de esas personas ahí. No, no, no. Es que es muy importante. Porque Brad Pira, esa iglesia de cienzología, que es malísima, que te habían llamado porque la mujer de Brad Pira se había fugado, le puso, y tú me dijiste que me iban a hablar de él, y ahora me iban a hablar de esas cosas malas. Tom Cruise han dicho que el motivo era la cienzología. No, para nada. El motivo que se ha divorciado es otro y muy otro, nomás que hay que mirarlo que tiene más plumas. ¿Qué es gay? Porque tiene más plumas que yo. Es gay Tom Cruise. Entonces, ¿por qué le vamos a decir? Oye, que se acueste con quien quiera, pero que no digan que es la cienzología, que es cierto, que es el otro. Entonces, la mujer se fue porque el hombre es gay. No, no, no. Se fue porque lo tenían secuestrado a ella, porque no podía salir de casa. En absoluto. Dejarse de tontería. Dejarse de tontería. Yo no puedo hablar porque me estoy divirtiendo. No, es que no me dejamos hablar porque somos dos codorras. Yo me estoy divirtiendo horrores, Teresa, me encanta. Pero nos va a contratar para hacer teatro. 305-900-0594, que tenemos que comer todos los días. Vamos a hacer teatro. Claro, mi hija. Vamos, venga, vamos a hacer teatro. Para hacer teatro, para ser mujer y para encuerarte. Para lo que sea, para lo que sea, porque hay que comer. ¿Ya me parece que tiene? Voy, claro. Me dijeron que, escucha, me dijeron que te desnudaste, esto sí es serio, en Facebook, porque si tengo una foto totalmente desnuda en el balcón en Brickle y que te vetaron. ¿Desnuda no? ¿Encuera de la pelota? Estoy, no, en topless. ¿Y por qué no? Tengo dos boobies que no se las salta un gitano. Dice, dice Bladie, que fuiste deportada de Facebook. No, no ha sido deportada. Yo deportada, ¿por qué nada de reportar a mí de Facebook? Porque te estás encuerando. ¿Por estar en topless? Oye, yo en mi casa, estaba en el balcón de mi casa y en mi casa hago lo que me da la gana porque es la república independiente de mi casa. Y en mi casa vengo yo. Y aquí viene el señor que te da la gana también. Con ese cuerpo que es una maravilla. Efectivamente. Pedrito, seguro que no dice que sí. Pedrito, te dijiste un cantante maravilloso.